En un mundo dominado por la incertidumbre, nosotros tenemos la respuesta. Veremos tu futuro en los negocios, el trabajo, la familia, la finanza, a través del tarot, las rumas y los caracoles. La geomancia, la neurología y el pendiente. En un mundo dominado por la incertidumbre, nosotros tenemos la respuesta. Hola Libra, eres bienvenido al horóscopo semanal de Arcanos.com. Libra, esta semana, en cuanto a dinero, tienes que ser muy cauteloso. Porque hay una persona que será emisaria de alguien más. Entra con ideas, con propuestas, tratará de convencerte, de endulzarte. Pero sé muy cauteloso, porque lo que se busca es algo que luego no podrás controlar. E incluso podrían hasta pretender, de alguna forma, apropiarse de lo que por justicia es tuyo. Así que, precaución máxima. En el plano profesional, vas a pasar por una situación en la que te sentirás como en una mala racha, con mala suerte, que nada resulta, que nada funciona, pero no te sientas abatido porque es algo absolutamente temporal, muy próximo a terminar. Más bien, esto te ha dado enseñanza, te ha dado fortaleza, te ha dado una nueva perspectiva, una nueva visión que permitirá que la situación cambie a tu favor más adelante, cuando la situación sea más tranquila, cuando todo esté más calmado. No hay mal que por bien no venga. Te preocupa, en demasía, que tu pareja pueda llegar a traicionarte a futuro. No ha ocurrido aún. Todavía no está esto ni siquiera en proyecto, pero ya te estás angustiando y estás comenzando a generar situaciones de celos, de desconfianza, de inseguridad, que lo único que pueden lograr al final es que resulte una suerte de profecía autocumplida. Cansarías tanto a tu pareja que al final llegaría a castigarte, si se quiere, con aquello que precisamente más temes. Así que, serenidad. ¿Qué se ve esta semana en el amor para el hombre del signo Libra? Semana muy buena, sobre todo en lo que corresponde a la intimidad. Vas a poder satisfacer plenamente a tu pareja, te vas a sentir muy bien, te vas a sentir, vamos, como nunca, pero ten cuidado porque si crees que ese es tu único poder, tu único valor, te equivocas. Más adelante podrías causar desilusión en tu pareja en cuestiones que son mucho más importantes y que por ahora puedes subestimar. Así que, fíjate en todo, no solamente en una cosa. Muchísimas gracias. 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 Gracias.